Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de algunas noticias de Tesla y de Biden. ¡Listo! Y también al final vamos a hablar de la acción de Tesla. Entonces, bueno, comencemos de una vez por todas, sin más preámbulos. Entonces, tenemos aquí a Biden hablando, pues, posteó un tweet hace unos días atrás, hablando con la CEO de General Motors y, bueno, está hablando de que por qué General Motors es el líder en la industria de carros eléctricos. Según él, ¿no? En todas las respuestas, bueno, está Elon Musk diciendo Start with a T, ends with an A, L, L, A, S, L, in the middle. Entonces, quiere decir que el letre Tesla. Diciendo que, pues, prácticamente no es General Motors, sino que es el Tesla que lidera. Y aquí hay muchas respuestas, muchas respuestas, muchas respuestas de cierta manera atacando a Biden. Diciendo que Tesla es el que lleva la batuta. Y, bueno, también tenemos muchos memes sobre, o sea, o sea, el army de Elon Musk atacando al presidente Joe Biden. Con todas estas respuestas, literal. Y, bueno, aquí tenemos también, a partir de ese tweet que hizo Elon Musk, hicieron esto, según veo, es en el New York Times. No, perdón, perdón, es en el Times Square. Y es el tweet que puso Elon, Start with a T, empieza con una T, ends with an A, finaliza con una A. Y en la mitad, ESL. Entonces, eso prácticamente es Tesla. Entonces, lo postearon ahí, pidiéndole al presidente Biden que reconozca a Tesla, que efectivamente es el que lleva la batuta en esta carrera en los carros eléctricos. Que no es General Motors. También tenemos una solicitud, una solicitud que le están haciendo al presidente Joe Biden de que reconozca el liderazgo de Tesla. Y que, o sea, que lo reconozca. Que por lo menos incluso diga la palabra Tesla. Y esto, esto se completó el día de hoy. Esta petición logró su objetivo. Yo estaba viéndolo en la mañana y estaba por allá en los 50 mil. Llegó a su objetivo casi a los 60 mil. Esta petición logró su objetivo con el apoyo de 58 mil 561 personas. Yo firmé. Yo te iba a pedir que firmaras, pero pues ya... Bueno, buscas change.org, buscas Biden y seguramente te va a aparecer. Tesla Biden ahí te va a aparecer. Pero uno firmaba acá, pero se logró el objetivo. Victoria. Esto es reciente. Esto pasó hace nada. Entonces llegaron a la meta de las 58 mil firmas. Interesante. Y bueno, eso es algo que te quería mostrar también adicionalmente a algo muy, muy, muy chévere. Muy, muy interesante. Dios mío. Si yo copio esto que es el titular. La noticia ponemos acá. Lo copio y lo pego en Google. ¿Listo? Y esto va a traducir. Comence Secretary Gina Raimond says she would be willing to consult a Elon Musk on how to improve semiconductor supply, change storage, impacting the auto industry. Traducción. Pongamos a... Pongamos aquí la traducción. Traducir. La secretaria de comercio de Gina Raimondo. Dijo que estaría dispuesta a consultar a Elon Musk sobre cómo mejorar la escasez de la cadena de suministro de simiconductores que afectan la industria automotriz. Entonces, efectivamente, alguien del cabinete de Biden, la secretaria de comercio, por lo menos reconoce que Tesla es una empresa que por lo menos sorteó o está sorteando de la mejor manera la crisis de los semiconductores que, pues, efectivamente, los semiconductores son muy necesarios para crear un carro. Entonces, es una de las empresas que lo está gestionando muy bien. Y aquí, esta secretaria de comercio, de cierta manera, en una entrevista de CNBC, mencionó esto. Estaba como dándole la importancia a Tesla que Biden no le estaba dando. Y me pareció muy interesante porque decían que era una entrevista de la CNBC y me puse a buscar la entrevista, de verdad. Y encontré esta, que es la entrevista que la señora, hablando en la CNBC, y la estaban, a ver, esto fue el 3 de febrero, hace dos días, quitemos todos estos ads. Y, bueno, prácticamente, dame un segundito. Prácticamente, lo que me di cuenta, oiga, como que se me quitó el comentario, o sea, vi toda la entrevista, ¿listo? La señora habla solamente de la crisis de los semiconductores y toda esta cuestión, pero en ningún momento escuché a Tesla, o ya mencionar a Tesla. En los comentarios, que ahora no encuentro el comentario, yo lo subrayé con este color para mostrártelo, pero ahora no lo encuentro. Y tenía como cuatro likes. Ah, listo, aquí está, aquí está. Ese es el comentario, mira, es lo que quiero que revisemos acá. Ese es el comentario. CNBC editó este video. Entonces, el señor, este señor, el señor entrevistador, este señor, que me parece muy buen journalista, o muy buen host, porque ha sido preguntas buenas. Le preguntó, según este comentario, a esta señora, que es la señora secretaria de comercio, porque no le preguntaba, le pedía ayuda a Tesla. Y ella respondió, frente a esa pregunta, que sí estaba dispuesta a hablar con, estaba dispuesta a hablar, y, bueno, preguntar por la ayuda. Y, prácticamente, eso, esa frase, no aparece en este video. Pero tú buscas en Google y va a aparecer como si ella lo hubiera dicho. En Bloomberg aparece, en todos lados aparece, como, como, aparece como que si el gobierno de Biden estuviera pidiendo la ayuda a Tesla, prácticamente es esa señora. Pero, parece ser que editaron esta noticia y quitaron la parte en donde se mencionaba a Tesla. O sea, y solamente la manera de entender o ver la noticia real, y lo que incluso esa señora quiere decir, es verlo en vivo, porque esta gente edita las cosas. Edita las cosas, pero se publicó notas de prensa a partir de la noticia en vivo. Subieron este video editado en donde ya no aparece a Tesla, ya no menciona a Tesla en ningún lado. Entonces, la noticia como que hagan sin pie y sin cabeza. Entonces, aquí tenemos que, efectivamente, las NBC no son, o sea, yo entiendo el trabajo, por ejemplo, de este señor, del reportero que está hablando con esta señora. Ese señor, me parece que es una persona que es objetiva. Pero, no importa que sea un reportero objetivo, si la cadena no es objetiva y que lleva una agenda en contra de Tesla, pues nada que hacer, nada que hacer, realmente. Prácticamente editan el video y ya está, ya estuvo. Eso es, me impresiona como manejan, intentan manejar los medios de comunicación, la historia. Y se nota que, pues, esta administración, pues, tiene cierta agenda que no incluye a Tesla, incluso, pues, haciendo cierta presión. Me imagino que por los medios, creo yo, ¿no? Ahora, ya para terminar este video, para no hacerlo tan largo, tenemos la acción de Tesla, que, pues, está prácticamente rompiendo esta tendencia bajista, que es la línea naranja. O sea, ya lleva en este periodo, ya lleva como una semana consolidando y ya lleva como aproximadamente tres días rompiendo la tendencia bajista. El día de hoy, pues, esta sigue consolidando, subió un 1.6%, pero está golpeando el suelo de los 880 dólares, no, 900 dólares, que es este. Entonces, vamos a ver si lo puede respetar. Ya, por lo menos, rompió esta tendencia bajista. Eso no quiere decir que pueda caer un poco más, no lo sé, pero ya, por lo menos, en este punto, creo que soy un poco más optimista en el panorama que ya rompe esta tendencia bajista, ya digo, bueno, falta otra tendencia bajista que no la quiero abordar acá porque no lo quiero alargar. Pero, por lo menos, está respetando el suelo de los 880 dólares y está respetando una tendencia alcista que prácticamente Tesla dibujó acá muy rápidamente, que ya lleva, bueno, ya lleva sus meses, ¿no? La voy a apuntar de morado para que lo veas, que es una tendencia que me parece muy interesante. Esta tendencia, la moradita, de cierta manera la está respetando. Bueno, hace unas semanas y media rompió la tendencia, pero parece que está intentando soportar la tendencia morada. También exista el crecimiento de la acción. Vamos a ver qué pasa. Y eso me llama mucho la atención y, de cierta manera, me siento más relajado, ¿listo? Porque, pues, bueno, ya rompió ese patrón bajista. Esperemos que no lo retome. Puede que lo retome, pero para mí disminuyen las posibilidades de que baje más, por lo menos al ritmo que llevaba con la tendencia bajista naranja. Y, por lo menos, ya aumentan las posibilidades de que, ojalá, ese suelo de los 900 a los 880 dólares soporte la acción para que consolide y, ojalá, suba. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Recuerda hacer un consejo de inversión. Solamente son un chico random en internet, haciendo videos de YouTube sobre estos temas. También, si quieres aprender a invertir en bolsa, mi mentor Greco García y yo tenemos un grupal de Telegram. Te puedes unir gratis a nuestro grupal de Telegram, haciendo clic en el enlace de este video y nos veríamos en una clase gratuita, que, pues, usualmente hablamos de cómo no comenzar a invertir, comprar tu primera acción. Clic en el enlace de Telegram. Y si te gustó este video, recuerda dejar un like. ¿Listo? Eso apoya muchísimo el canal. Que tengas excelente tarde. Feliz día. Feliz tarde. Chao, chao.